Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo les había comentado hace un par de días que el día de ayer especialmente, las últimas horas, iban a ser bastante enloquecidas en lo que a contrataciones se refiere y a cortes se refiere más importante obviamente porque había un montón de equipos que tenían muchos movimientos que hacer, había varios equipos que tenían jugadores que sobraban en el plantel porque ustedes saben que los equipos no pueden tener más de 15 jugadores cuando arranca la temporada NBA y 3 de doble vía, 18 en total y había un montón de equipos que tenían más que eso, entonces había que hacer movimientos, había algunos fichajes que tenían fecha de vencimiento también en los próximos días, esto va a seguir moviéndose, van a seguir siendo días bastante congestionados de noticias pero en el día de ayer realmente explotó todo y tuvimos un montón de situaciones diversas en gran parte de la mayoría de equipos de la NBA queda cosa que vamos a comentar sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, lo de hoy es 100% confirmado y oficial todo, no hay ningún rumor, no hay ninguna cuestión de por medio, no, 100% confirmado absolutamente toda esta lluvia de cortes y fichajes que se han dado en las últimas horas para empezar, importante esto, los Denver Nuggets han firmado a Seke Nagy por un contrato de 4 años y 32 millones, es una buena opción la verdad para el equipo de Denver que confían en Nagy creo yo un chico que ha tenido muchas lesiones, que no le han dado por ahí tantas oportunidades pero que yo creo que esta temporada realmente va a dar el paso adelante, es al menos eso lo que Denver pretende es una situación creo yo medio similar también, me hace acordar un poquito la de Peyton Pritchard, ¿no? un equipo de Boston que bueno, está medio, se desarmó un poquito en pos de tener un mejor quinteto titular y bueno, ahora necesita que los chicos del plantel, los jóvenes, den ese pasito, Denver un poquito es igual, se le fueron un par de jugadores medio importantes, el equipo quiere tener un banco de suplentes lo mejor posible y confían en Nagy para que pueda llegar a ser ese jugador, para mí es un muy buen jugador Nagy la verdad, si las lesiones lo respetan, que es una cuestión a tener muy en cuenta y si puede evolucionar más o menos de la manera que uno esperaría, se puede convertir en un pivot suplente más que decente y ese contrato de 4 años, 32 millones, estamos hablando de que el contrato arrancaría en 7 millones y terminaría más o menos en 9 no es mucha cosa, realmente está bastante bien, es un contrato bastante aceptable entre lo posible que además arrancaría la otra temporada ni siquiera es para esta misma temporada que arranca en unos días, no, es para la siguiente, ese primer contrato digamos de 7 millones más o menos será para esa temporada, incluso capaz que es un poquito menos, serán 6 y pico la primera temporada es para la 24 o 25, por lo que no está mal para nada realmente esta opción, si Nagy puede convertirse en un jugador importante para el equipo de los Denver Nuggets es lo que Nuggets pretende, es lo que ellos están buscando y si no, bueno, verán otras alternativas, pero no está mal la verdad que me parece una opción bastante, bastante a considerar para el equipo de los Nuggets que buscan revalidar obviamente su título como un equipo lo más completo posible por otra parte, Cleveland Cavaliers ha cortado a varios jugadores, han cortado a Sharif Cooper, me gustaba Sharif Cooper previo al draft para mí podía ser un jugador bastante interesante, me equivoqué evidentemente, no ha encontrado lugar, pero es un jugador interesantísimo Sharif Cooper, muy buen anotador, pero que se quedó un poquito en eso, nunca pudo hacer un poquito más Pete Nance es otro, Justin Powell, Ciaire Smith, otro interesante jugador, bueno, han sido todos cortados por el equipo de Cleveland Cavaliers también, firmaron y cortaron a Rob Edwards, Allen Ford y Devon Tejuller, esto para quedarse con los derechos para que jueguen a la G League estos cortes y firmas bien, todo instantáneo, digamos, es justamente para que los jugadores jueguen a la G League vamos a ver varios de estos, pero lo interesante era lo de Sharif Cooper en todo caso y lo de Ciaire Smith que podrían ser jugadores interesantes por allí. Por otra parte, también cortaron los New York Knicks a Mamadi Diacate, bien digo, Brandon Goodwin, Isaiah Robby y Dwayne Washington lo de Diacate, lo de Goodwin, era medio esperarse Isaiah Robby me sorprendió un poco la verdad, pensé que a Isaiah Robby capaz que se lo quedaban esto sí que fue una sorpresa, al menos para mí al menos para mí pensé que se lo iban quizás a quedar, pero no, lo firmaron y lo cortaron básicamente y Dwayne Washington es un jugador interesante también, a mí me gustaba un poco, pero lo han cortado también en este caso se han ya despedido de ellos, interesante, interesante y un pelín sorpresivo, reitero por otra parte, y esto es interesante, Dylan Wendler va a ser jugador en este caso del equipo de los Knicks también Wendler tiene contrato por un año, no es garantizado el contrato, eso sí, pero va a tener contrato de un año anteriormente tenía acuerdo de doble vía, es como ascender un poquito una posición, digamos es como ascender un escaloncito, antes tenés contrato de doble vía, ahora tenés contrato estándar no garantizado, sí, Wendler se tendrá que ganar el lugar, pero es un juego interesante como para pelear ese lugar justamente, a partir de esto el equipo de los Knicks queda un poco más armado y queda al mismo tiempo con un lugar en el roster de doble vía disponible veremos a ver cómo lo usan, de qué manera pueden llegar a utilizar ese lugarcito pero no está mal, Wendler es un jugador que puede hacerse parte del equipo, es un juego interesante la verdad, y a tener bastante, bastante en cuenta también, obviamente para pelear los últimos lugares del roster justamente, no es que va a ser titular, nada por el estilo por supuesto pero es un jugador que para tenerlo allí en la posición 13, 14, no está del todo mal por otra parte los Knicks, por otra parte los Knicks están justamente convirtiendo a Charlie Brown y Jacob Topping, miren qué curioso, miren qué curioso Jacob, Obi Topping se va del equipo de los Knicks pero se quedó el hermano, el hermano al que supuestamente llevaron para que se quede con Obi Topping es raro la verdad, cómo se movió Knicks en ese aspecto no es malo Jacob Topping, la verdad que no es malo pero bueno, los Knicks justamente convirtieron a Charlie Brown Charlie Brown y Jacob Topping, que no es este Charlie Brown es otro Charlie Brown pero lo convirtieron a lugares de doble vía veremos también cómo les va, ojalá que les vaya por supuesto de la mejor manera por otra parte los Orlando Magic han hecho algunos cortes también por allí han cortado a McClane, a Plowden y a Williams McClane obviamente a todos nos hacía ilusión que esté en algún roster o lo que sea porque lo hemos visto muchas veces lo hemos visto obviamente en la competencia de volcadas la rompió toda, dio tremendo espectáculo y todo a uno le haría ilusión que se quede pero claramente ningún equipo lo ve como un jugador propicio como para quedarse con ese lugar, con algún lugar en un roster ni siquiera de doble vía o lo que sea ya a esta altura es un jugador que sí, en ataques muy espectacular la vuelca increíble y todo, pero que en defensa le cuesta mucho es real, entonces eso hace que sea un jugador medio medio prescindible para los equipos en general una pena, los Orlando Magic lo fueron a buscar con la expectativa de poder hacer algo con él, pero prácticamente poquito de él obtuvieron y prefirieron cortado directamente lo que sí hizo Orlando Magic fue convertir el contrato de Traveling Queen en un contrato de doble vía no está mal la verdad, me gusta Traveling Queen creo que es un jugador que le puede dar algunos minutitos de calidad a este equipo de Orlando Magic sin duda alguna, no está mal, me parece una buena opción para ellos realmente me da más certeza, me da más seguridad que algunos otros los que estaban peleando por allí el puesto me parece una buena opción de este equipo por otra parte, los Houston Rockets han cortado a Nate Hinton como uno era esperar también no hay nada de sorpresa por aquí era básico que lo iban a hacer ahí lo terminan haciendo finalmente por otra parte, también como se esperaba en este caso los Sacramento Kings están haciendo opción porque esto también, esto en estos días hay de todo en estos días, ¿no? también en estos días así como la de sequenaje digamos, fue una extensión bueno, se dan todas estas cuestiones con los chicos que tienen contratos de rookie que están en su contrato de rookie todavía como se esperaba dice Warner Oski y los Sacramento Kings están haciendo uso de la opción de tercer año para Keegan Murray y de cuarto año para De'Bion Mitchell y Chris Duarte no hay ninguna novedad por allí todos se van a quedar el siguiente año van a seguir siendo parte de la franquicia salvo que sean traspasados previamente en el correo de esta temporada de lo contrario seguirá en el equipo la siguiente reitero todo súper normal todo como era de esperarse ninguna novedad por aquí por otra parte los Dallas Mavericks están convirtiendo a Dexter Dennis perdón en un contrato de doble vía es interesante también esto habrá que ver cómo le va habrá que ver qué tal Dallas necesita ayuda por todos lados obviamente tiene un plantel que no está mal la verdad el plantel está bastante, bastante bien pero sí que es cierto que si puede tener un poquito de ayuda especialmente en defensa, ¿no? bueno, no estaría mal Dexter Dennis te puede dar un poquito de eso le van a dar el contrato de doble vía chico no reclutado del draft pero que Dallas lo vio con buenos ojos y decidió dar una oportunidad cosa me parece bien la verdad que es un buen jugador el chico veremos a ver si se adapta a esta situación no va a ser sencillo porque obviamente tiene enfrente un montón de gente que va a ser parte como, bueno obviamente que entre Luka e Irving se van a llevar la mayoría de minutos ahí en la rotación del perímetro y después tenés en el banco algunos jugadores también no va a ser fácil para él ganarse minutos pero los que tenga los tendrá obviamente que aprovechar de la mejor manera por otra parte los Philadelphia 76ers han convertido a Javonte Smart en contrato de doble vía me parece una buena opción para ellos también Javonte Smart es un jugador bastante bastante correcto ha estado en varios equipos estuvo en Milwaukee estuvo en Miami como dice Wojnarowski pero bueno es un jugador que te puede dar alguna que otra cosita también veremos si Philadelphia puede sacarlo bueno puede hacer cositas interesantes con él de cara a lo que se viene por otra parte interesante esto también los Portland Blazers hay dos noticias importantes de Portland o tres más bien la primera es que han cortado a Kevin Knox esto era algo bastante bastante previsible digamos Kevin Knox ha tenido oportunidades yo sé que hay gente que todavía se acuerda de él como ese jugador que llegó a los Knicks y lo hizo muy bien en las primeras semanas y rompió todo y la gente se acuerda y lo adoraba pero después Kevin Knox se ha caído un montón digamos más allá de ese punch inicial que siempre pasa además cuando algún jugador llega a un equipo importante o no importante pero con mucho marketing como puede ser Knicks en este caso la gente se alloquece más de la cuenta pero Kevin Knox ha tenido oportunidades y después en Knicks tampoco le fue bien después anduvo de equipo en equipo y en ningún lado le fue bien y ya tiene una edad o sea ya no es ese chico que llegó a la NBA con veintipoquitos años no ya han pasado varios años de eso entonces la verdad que no me parece mal yo sé algunos se sorprendió por allí ¿por qué Kevin Knox? pero la verdad que para mí está correcto digamos dicho esto igualmente los Phoenix hacen esto hacen esto para llevarse a Ish Wainwright y a ver si bien entiendo que está bien porque Wainwright es un buen jugador me sorprende un poco porque Wainwright tiene como veintiocho o veintinueve años una cosa así no es que sea un jovencito o algo por el estilo este movimiento me sorprende de parte de Blazers y a partir de esto me da a mí la sensación levemente de que una de dos o lo hacen pensando en que en el correr de la temporada quizás lo pueda meter en algún traspaso y sacar algo o algo por el estilo o que realmente los Blazers van a tratar de competir van a tratar de ir fuerte de hacer lo mejor que puedan porque a ver Wainwright es un juego que te puede dar cosas ahora Wainwright te va a aportar más que Kevin Knox sí sin duda o sea sí para mi gusto al menos sí el tema es que como les digo tampoco es que tiene un techo alto Wainwright está en su prime podríamos llegar a decir por decirlo de alguna manera no sé la verdad que me sorprendió un poco que un equipo así lo vaya a buscar yo esperaba que a Wainwright lo fuera a buscar por ahí algún otro equipo que lo fuera a buscar no sé un Boston Celtic capaz algún equipo de esos que quiere pelear el anillo y por ahí a partir de algunos movimientos que han hecho le ha quedado un plantel un poco más corto lo que sea pero no se lo terminan llevando los Blazers veremos a ver qué termina sucediendo pero lo más interesante en los Blazers es que Justin Minaya ni más ni menos que Justin Minaya va a ser parte de la franquicia con contrato doble vía eso sí pero comenta Bosneros que Justin Minaya acordó un contrato bidireccional con los Portland Blazers le dice a ESPN su agente Minaya no fue reclutado procedente de Providence en 2022 jugó un año en la G League y se ganó un lugar con los Blazers en pretemporada la verdad que jugó muy bien la verdad que jugó jugó bien Justin veremos a ver qué termina sucediendo con él va a tener la oportunidad va a tener la oportunidad de ser parte del plantel principal del equipo va a tener la oportunidad de bueno seguramente jugar unos cuantos partidos de G League también veremos a ver cómo va alternando pero realmente es una opción interesantísima para este chico es una opción que le da la posibilidad de mostrarse de jugar de estar en un plantel de NBA de estar entrenando con jugadores de muchísimo muchísimo nivel de muchísima jerarquía la verdad que me gusta o sea me pone muy contento realmente por Minaya el hecho de que pueda llegar a estar ahí ojalá que la rompa absolutamente todo va a ser parte además está bueno que haya caído digamos en un equipo que está medio en reconstrucción que va a tener minutos para todos más allá de que bueno igualmente Portland justo tiene un montón de gente por allí en esas posiciones de base escolta pero así todo alero alero le falta alguno Minaya puede medio hacer las veces de a ratos pero igualmente o sea el hecho de estar en un equipo en reconstrucción le va a dar la posibilidad de aprender mucho de tener algunos minutos que por ahí en otro equipo no los tendría la verdad es que está bueno ojalá que le vaya de la mejor manera posible le deseamos obviamente todo lo mejor para él de cara a lo que se viene por otra parte los Milwaukee Bucks han firmado a Michael Baldwin contrato también en este caso de doble vía ex jugador de Duke ni más ni menos va a estar siendo parte del equipo de Milwaukee Bucks veremos a ver cómo le va que termina pasando en Milwaukee ayer a lo largo de la temporada por otra parte y este es interesante este es interesante los Miami Heat no sabemos los detalles del acuerdo creo todavía o yo al menos no los vi pero Miami Heat está firmando al base Drew Smith con un contrato estándar de la NBA de varios años son dos años debe ser contrato mínimo calculo yo pero son dos años no lo pueden firmar por más es el reglamento NBA lo van a firmar por un contrato de varios años y convirtiendo además al tirador Cole Swider en un acuerdo de doble vía es importante esto Cole Swider lo conocemos obviamente lo hemos visto mucho en Lakers especialmente y ahora en la pretemporada lo vimos con Miami tuvo un par de partidos muy pero que muy buenos me pareció interesante esta elección del equipo de Miami la verdad porque a mí Drew Smith no me gusta tanto me parece un a ver Miami es muy raro Miami igualmente te saca un jugador Drew Smith la va a romper estoy seguro que después de esto que voy a decir la va a romper pero Drew Smith es otro caso digamos de un jugador que llega que nadie esperaba demasiado puede ser el nuevo Kendrick Nam puede ser el nuevo Gay Vincent algo así seguramente que lo va a ser pero a mí sinceramente lo que he visto de él me ha convencido más o menos y la duda que me genera esto es ¿qué pasa con Jamal Kane? esta es la cuestión ¿dónde está Jamal Kane? porque no se habla nada de él no le han dado ni un contrato estándar ni un contrato doble vía ¿lo van a cortar? ¿o le van a dar otro contrato? no lo sé y eso es lo que más me preocupa porque a mí de entre Drew Smith Cole Swider y Jamal Kane el que más me gustaba era Kane justamente era el que más me había gustado de todos y al que le veía más futuro entonces me sorprende Cole Swider me gusta me parece una muy buena opción para ellos que se lo hayan quedado al menos en un contrato de doble vía se merece el chico tener la oportunidad y creo que también Miami va a saber sacar lo mejor de Cisco el Swider puede ser el próximo no sé Duncan Robinson por decirlo de alguna manera pero la verdad es que lo de Drew Smith me dejó medio raro no me lo esperaba esto sí que fue para mi gusto una leve sorpresa reitero especialmente porque no sabemos nada de lo que pasa con Jamal Kane todavía no lo han cortado ni nada así que capaz que lo fichan con otro contrato veremos a ver qué termina sucediendo pero Drew Smith sí que se ha llevado contrato con la NBA con el equipo de Miami en la NBA contrato estándar NBA es lo que quería decir interesante situación la que nos muestran por aquí a decir verdad realmente es curioso cuanto menos por otra parte los goles de State Warriors esto es noticia del día anterior esto es noticia del viernes del sábado digamos pero a la madrugada bien bien tarde los goles de State Warriors han cortado a Rudy Gay y Ronnie McGruder fuentes me dicen a mí y Anthony Slater dice Sham Charania esto reduce los acuerdos Standard de Warriors a 13 jugadores lo que le brinda flexibilidad financiera y de plantilla adicional y agregarán el puesto 13 dentro de las primeras dos semanas de la temporada a ver importante esto varias consideraciones primero que iban a cortar a McGruder yo nunca tuve ninguna duda lo de Rudy Gay bueno me sorprende un poquito más yo cuando lo llevaron a Rudy Gay pensé que se iban a quedar con él sinceramente pensé que se iban a quedar con él pensé que lo llevaban para que se quede en la franquicia porque cuando llevas un jugador así tan veterano digamos en general no lo llevas para probar vos ya sabés de lo que es capaz pero se ve que no gustó demasiado se ve que lo llevaron para ver que podía llegar a ser y no lo vieron del todo bien así que terminaron cortándolo en líneas generales no me parece mal porque a mí sinceramente nunca entendí bien que hacían con Rudy Gay en el equipo el equipo ya tiene un montón de veteranos no precisa más veteranos es más gente grande y atlética un 4 atlético es lo que más necesita el equipo preferiría a Toscano sinceramente antes que a Rudy Gay si es que tengo que elegir algo por lo menos entonces bueno la verdad es que es que tampoco nunca me cuadro del todo y me parece bien la opción lo importante también es lo que viene después dice esto reduce acuerdos estándar los Warriors a 13 jugadores lo que brinda flexibilidad financiera y de plantilla adicional y agregará en el puesto 14 dentro de las dos primeras semanas de la temporada esto es importante ¿por qué? porque los equipos no pueden estar con 13 jugadores en el plantel durante más de 14 días consecutivos o de 28 en toda la temporada por lo que Warriors está obligado va a haber algún fichaje inminente en Warriors sí o sí o sea alguien van a tener que fichar en las próximas dos semanas de lo contrario la NBA te va a multar fuerte y no no te permite digamos entonces Warriors va a tener que incorporar a alguien más ya ¿quién será ese alguien más? bueno no lo sé Toscano es una opción Toscano siempre es una opción está ahí con el equipo entrenando no sé qué pasará pero siempre es una opción reitero habrá que ver qué sucede pero estén muy atentos de los fanáticos de Warriors porque se viene el fichaje muy pronto más pronto que tarde Warriors va a tener que hacer esto así que veremos qué es lo que terminan eligiendo pero bueno Rudy Gay ya no va a estar salvo que traigan de vuelta a Rudy Gay que me sorprendería un poco pero no creo la verdad si lo acaban de cortar porque bueno esto también le da flexibilidad financiera y todo esto que para Warriors es tan importante porque obviamente están hasta acá están hasta el cuello de deudas financieras por supuesto con un equipo que está en 210 millones de dólares en salarios lo que repercute entre impuesto de lujo y una cosa y otra en más de medio millón entonces es normal digamos que cada centavo traten de cuidarlo un poquito pero veremos a ver qué terminan haciendo será interesante ver cómo se mueve Warriors en las próximas dos semanas habrá que tener eso bastante bastante en cuenta por otra parte los chicos Bulls han cortado a Carly Jones y esto me da realmente muchísima muchísima pena Carly Jones es un muy buen jugador había jugado bien además el mundial me da lástima la verdad me da mucha pena pero bueno los Bulls estaban también apretados en materia de plantel y prefirieron directamente cortarlo y ya está a ver si algún otro equipo se lo lleva lo reclama a ver qué termina sucediendo será interesante ver qué pasa con Carly Jones de aquí en más pero eso obviamente es obviamente un jugador a tener bastante bastante en cuenta por otra parte los New Orleans Pelicans han cortado a Brockington a Jalen Crutcher a Malcolm Hill a Trey Jameson y a Tavion Jones dicen fuentes perdón de la liga a Spoutrack era normal también eran todos jugadores que no iban a ser parte estaba clarísimo y el equipo de Pelicans finalmente los ha cortado como era de esperarse por otra parte el equipo de Oklahoma City ha anunciado también esto es similar a lo que habíamos visto anteriormente con el caso de Sacramento y esos fichajes digamos de reincorporación de jugadores con opciones para la próxima temporada opciones para Osman Edien Josh Giddy Chet Holmgren Tremant y Jalen Williams a ver lo de Osman Edien normal totalmente comprensivo había sido un pick 2 el año anterior o sea normal que se lo queden Giddy obviamente también Holmgren obviamente también Jalen Williams obviamente también lo que a mí me genera una cierta sorpresa la verdad es con el hecho de que también renovaron a Tremant comenta Kate Smith en este caso supongo que esto significa que al lugar de Tremant en la plantilla está seguro me he estado inclinando de esa manera por un tiempo pero esto probablemente lo confirma sí tiene pinta de que sí ustedes saben que Oklahoma tiene que cortar gente sí o sí tenía más jugadores de los que podía llegar a tener ese plantel de 15 jugadores bueno Oklahoma tenía creo que 17 o 16 ahora creo que quedó con 16 después del traspaso que hicieron Tremant era uno de los candidatazos a salir cortado del equipo pero con esto hay mala sensación también de que se va a quedar finalmente se va a quedar salvo que lo metan en algún otro traspaso o lo que sea pero tiene toda la pinta de que se va a terminar quedando al fin y al cabo así que bueno interesante situación por el señor Oklahoma veremos qué otra decisión toman serán horas muy cruciales para el equipo del Thunder y para finalizar decir que los Washington Wizards han cortado a Amidu Diallo y Gabe Klesher la verdad es que a ver de Klesher era obvio que lo iban a cortar pero Diallo es un jugador interesante a mí me gusta Diallo la verdad me parece un jugador medio tener en cuenta es largo es atlético es buen defensor qué sé yo es un jugador bastante interesante a mí me gusta y creo que algún equipo podría beneficiarse bastante de él algún equipo que esté buscando algún jugador defensivo y muy versátil Diallo puede ser ese jugador es un jugador que corta bien hacia el aro el problema de Diallo es como les pasa a muchos no tienen mucho tiro y ese es un problema pero en el resto es un jugador bastante a tener en cuenta pero bueno los Wizards lo han cortado finalmente así que con esto terminamos como les dije un montón de cuestiones todas 100% confirmadas que veremos a ver en qué repercuten de cara a lo que se viene pero hubo un montón de cosas un montón de cosas realmente muy interesantes que sucedieron en estos últimos en estos últimos días y que seguro van a repercutir más aún de cara a lo que se viene si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima Chau!